Ya está llegando ya al sistema, ya también está llegando el doctor Jesús López Salmejo, tu profe de RI. Querido Jesús, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Vicente? Pues muy contento como cada viernes de estar en Sin Censura, listos para darle el análisis. Oye profe, antes de entrarle a los temas internacionales, déjame preguntarte, porque tú eres académico, porque tú me imagino que ves con particulares ojos analíticos y críticos en lo que se ha convertido la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ayer en una mesa en la que compartían Cuauhtémoc Cárdenas, Carmen Aristegui, de donde menos te imaginabas, salieron también golpes a la Cuarta Transformación, al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves esto que ha incluso transformado a muchos que van a despotricar contra el gobierno de la Cuarta Transformación, como el caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Esa sí no la veía venir. Bueno, en primer lugar quisiera empezar por el nivel de análisis general, Vicente. En efecto, la Feria Internacional del Libro se supone que tendría que ser una fiesta literaria, se supone que tendría que ser una fiesta del pensamiento crítico. Sin embargo, está convertida en un foro completamente anti-AMLO, en un foro que originalmente tendría que despertar las conciencias a partir de la literatura, del fomento de la cultura general, del fomento del conocimiento de nuestra América Latina, pues es el segundo foro más importante del mundo en materia de libros, Vicente. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Quien la preside es considerado en Jalisco como un poder fáctico, un cacique, al que, por cierto, los brillantes, no se me cercamo académicos de la Universidad de Guadalajara, que les encanta hablar de democracia participativa, de democracia progresista, de izquierda, del pensamiento, del materialismo histórico, del pensamiento marxista, pues se quedan callados ante el poder fáctico de la Universidad de Guadalajara que preside la Feria Internacional del Libro. El presidente López Obrador, Gerardo Fernández Noroña y otros, pues ya lo han dicho de manera contundente muchas veces. Raúl Padilla manda en Jalisco, no importa el gobernador que esté encima y no importa qué partido político gobierne. ¿Por qué es importante precisar esto? Porque es el principal impulsor que está conectado con la Feria Internacional del Libro, el principal impulsor que conecta la Feria Internacional del Libro con los intelectuales orgánicos de este país. No es casual que Ricardo Anaya lo hubiera postulado para secretario de Cultura en caso de que Ricardo Anaya hubiera sido el ganador. Ahora, entonces ya desde ahí ya se entiende todo, tanto gente de izquierda como de derecha, y de izquierda esta buena ondita de la izquierda EFIFI, de la izquierda institucional, como de los ultraderechistas, como Krause, como Aguilar Camín y como el mismo Lorenzo Córdoba que ya se anda candidateando para la presidencia, pues utilizan este foro, repito, que tendría originalmente que estar destinado al fomento de la cultura general y al pensamiento crítico, que tendría que empezar por hacerle una crítica a la manera tan antidemocrática en la que Raúl Padilla maneja la Universidad de Guadalajara, pues resulta que el único populista o el único autoritario al que voltean a ver es a López Obrador, pero ahí te va una cosa muy importante. De López Obrador es una mentira reiterada, que piensan que a fuerza de estarla repitiendo la van a convertir en verdad. De Raúl Padilla, aunque no lo mencionan, es una verdad que todos en Jalisco conocemos, pero que los universitarios de la UDG guardan silencio por temor a represalias. En ese sentido, querido Vicente, es importante señalar también que Cuauhtémoc Cárdenas era un comodín para los intereses de la derecha y es un comodín en el sentido, amigo, de que es de esta izquierda que no incomoda, es de esta izquierda que se cuadra, es de esta izquierda que coadyuva a gobernar con la derecha y cuando tú tienes una izquierda como la de Cuauhtémoc Cárdenas tan cómoda, tan a modo, tan entregada, en la que no puedes diferenciar entre Cuadri, entre Margarita Zavala y entre el mismísimo Riva Palacio, pues tienes ahí la fórmula de la combinación de estos de un Cuauhtémoc Cárdenas. Y que se sigue empeñando en arrastrar su prestigio por más que la prensa fifí, que piensan que la vida en México se vive en Twitter, pues se esfuerza en echar por la borda, en despedazar la trayectoria que había venido construyendo pero que ahora nos estamos dando cuenta que hacía parte de esta izquierda que le gusta a la derecha, la izquierda acomodada, acomoditicia, la izquierda que no representa un verdadero riesgo para tumbarles el poder, pero que es necesaria en una democracia como les gusta a ellos, a modo, Vicente, de la simulación. Pues qué cosas, profe, las que estamos viendo y de las que nos estamos enterando. Oye, profe.